Último momento. Vamos a dar pues algunos antecedentes, tal y como conversábamos con usted compañero, extra cámaras, extra micrófonos y detallábamos y recordábamos la polémica al momento de quitar una réplica de una estela maya del lugar, colocar los 10 mandamientos y ahora Santiago, lamentable, han descuidado este sector que es lo que está ocurriendo, pero es uno de los pulmones de la ciudad. Adelante compañero. Último momento. Pero déjeme contarle, licenciada Ariela Cáceres, auditorio de Habla y Comabla que nos está viendo en este momento, una amenaza, una plaga está amenazando con acabar con el bosque del cerrito. Aquí tenemos una cantidad de pinos. Aquí en este sector se genera un clima bastante fresco para la ciudad de Santa Rosa, aparte de la vistosidad que hay en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Pero miren, en este momento hay todo un equipo técnico de diferentes instituciones porque hay una plaga que ya está llegando al bosque del departamento de Copán. Estamos hablando de el corcojo de pino, destructor del pino hondureño. Y en este momento hay varias instituciones, pero mucho gusto. Eric Orellana, jefe de la unidad municipal ambiental. ¿Qué está sucediendo, Eric? Tengo entendido que hay siete pinos que hoy estarían siendo cortados en este parque del cerrito. Santiago, ¿cómo está? Un placer también y un saludo a todo el estudio y a todo el televidente de Habla y Comabla. Sí sabemos, hemos identificado siete árboles afectados, plagados también por lo que es la misma plaga del corcojo, en la cual vamos a darle procedimiento, todo el tratamiento adecuado para que esto no siga afectando lo que es el bosque aledaño. Lo que es el parque del cerrito, sabemos que es un bosque emblemático, que año con año lo hemos cuidado, lo hemos seguido protegiendo. De igual forma, es una problemática a nivel nacional. Igual nosotros estamos dando el debido seguimiento y el mismo tratamiento. Todo el procedimiento bien establecido por parte también del ICF en conjunto. Igual también como ente veledor de eso, lo que es la Comisión Ciudadana de Ambiente, también nos viene a dar todos esos criterios técnicos para darle seguimiento. ¿No temen ustedes que haya mayor cantidad de pinos afectados aquí? Porque siete son los que han identificado hasta este momento. Es correcto, es una plaga con la cual nos va a venir a afectar, pero nosotros estamos dándole todo el seguimiento a través del inclusive, inclusive también nos va a venir a beneficiar lo que es el cambio de temporada en este caso. Las lluvias, eso viene mermando, entonces nos va a venir a beneficiar. Claro estamos, claro estamos de que nos puede llegar a perjudicar, pero estamos trabajando para eso. ¿Hay otro bosque cercano, me decían, donde también han identificado plaga del gorgón? Es correcto, hemos tenido también presencia en lo que es la microcuenca de la Hondura, lo que es el parque del Cerrito y el bosque de la Jerónimo. Hasta el momento se identificó uno, ya posiblemente a dar el seguimiento, es lo que queríamos socializar también a través, gracias a ustedes, que nos lleva un mensaje muy adecuado ante toda la formación real. No queremos levantar falsos, también todas las acciones que estamos realizando para el bienestar de nuestro medio ambiente. Este bosque se ve bellísimo, ya si empiezan a cortar los pinos, ¿se va a asustar la gente? De igual forma, te acordamos de que estamos trabajando por lo mismo, pero de igual forma, posiblemente vamos a seguir trabajando para reforestar esta zona. Estamos ya recuperando, tenemos el vivero establecido y ahorita pues nomás terminamos de realizar el control, posiblemente viene la misma reforección y recuperación de esta área. Muchas gracias Eric, bueno esperemos que no salga un brote mayor en este bosque compañeros, porque si ustedes pueden apreciar, vamos a decir al compañero Eric, me ayuda, si ustedes pueden apreciar todo este sector, mire que bosque más hermoso, más tupido el que tenemos en el cerrito, en este sector y este es el bosque que está siendo amenazado. En medio de estos pinos ya hay siete identificados que en breves momentos estarán siendo cortados por la Unidad Municipal Ambiental, aquí está ICF, está varias organizaciones que están unidas en este sector que han identificado este gorgojo y que siete pinos van a ser cortados en breves momentos. El problema es que si hay mayor brotes, uno de los puntos más bonitos, reforestados, que genera aire a Santa Rosa Copán todavía, se está viendo amenazado a causa de este gorgojo destructor del pino. Compañeros, lamentando esta situación y esperando pues que no haya mayor cantidad de brotes, es porque estaríamos hablando de una afectación del medio ambiente en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Si no hay consultas, con las imágenes del compañero Eric Alexander Cruz, yo soy Santiago López, regresamos a Estudios Principales. Último momento. Último momento.